El secretario de Gobernación nos pide tener fe en las instituciones ante la desconfianza generalizada por la PGR tras la audiencia inicial en el caso de Javier Duarte. Miguel Ángel Osorio Ochón pide creer, a pesar de que la PGR es una institución manchada de fracasos, dice que es un proceso que hay que vigilar, el caso Duarte. Que la PGR es una institución que está más allá de los que se ven al frente, hombres y mujeres que vienen haciendo este trabajo durante muchos años. Nos pide Osorio Ochón, hay que tener fe en el trabajo de quienes van a realizar el asunto del caso Duarte y por supuesto esperar que el juez cumpla con su obligación. Sí, pero el problema es que la burra no era arisca. Son varios los asuntos en los cuales la PGR, los fiscales nacionales, han fallado olímpicamente. Recuerde nada más el célebre caso de Raúl Salinas de Gortari. Caray, pasando por el caso de la guardería ABC en Hermosillo, o bien la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Caray, todo ese tiempo la Procuraduría ha sembrado vientos y ha cosechado tempestades. La mala fama de la PGR, señor secretario, no es gratuita y se lo digo de buena fe. Total, paciencia, prudencia y verbal continencia, diría Duarte, si es que queremos hablar de la PGR, diría Osorio Ochón. Lo malo es que se suman los antecedentes y la cuenta sale en números rojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!